y bienvenidos a mi canal me encuentro en body love transformation qué nombre tan hermoso encuentro con yo cuéntanos a youtube de todo este gran proyecto y ayuda a las personas a lucir mejor sentirse mejor trabajo con la compañía herbalife ya por 10 años soy un distribuidor independiente 10 años ya ayudando a la gente a bajar de peso a cuidarse complementamos con el ejercicio una buena alimentación y los suplementos tenemos cuatro clases acá diarias la mayoría son con el propio cuerpo de uno que ayudan a tonificar y prácticamente acá vienen solamente de mujeres o sea que son ejercicios para para las mujeres para lo que quieren las mujeres piernas glúteos y hacemos lo que es zumba en un chat es cuatro de todo un poco las pones a sudar a sufrir para bailar a bailar a divertirse sacamos un centro de nutrición donde todas se apoyan hacemos retos de pérdida de peso hacemos faciales o sea que la belleza es por dentro y han llegado muchachas que no salían ni de la casa terminan en certámenes de belleza se comienzan a sentir también que su autoestima sube les dan ganas de participar en ese certamen de belleza y si las preparamos que se ven a todas esas mujeres que nos miran que no tienen esa gran motivación para moverse a hacer ejercicio para cuidarse comenzamos prácticamente con una alimentación en realidad es 80% alimentación 20% ejercicio y poco a poco cuando comienza con los ejercicios en realidad es irlas llevando a sus necesidades dependiendo los resultados que ellas quieran bueno están todos invitados a que vengan y conozcan a hacer ejercicio a divertirse más que todo en un ambiente muy muy saludable muy positivo donde usted va a poder sentirse mejor no necesariamente es para bajar de peso se puede venir a entrenar con nosotros a probar nuestra nutrición y a informarse de nutrición o cualquier tipo de belleza o de cómo sentirse mejor pues acá estamos para ayudar esa es la idea que te sientas mejor que te levantes que agarres ánimo a sentirte bien a verte bien a estar bellas porque para eso es que estamos todas para estar hermosas bellas y cuidarnos ahí yo les dejo toda la información en mi cajita de comentarios para que puedan seguirlo en las redes sociales gracias yo gracias gracias por la invitación gracias por ese rico shake que me tomé por el lindo momento que pasé con todas tus alumnas tus clientas todas tus amigas porque me imagino que ellas llegan a ser parte de tu familia también claro si somos como una familia youtube nos vemos en un nuevo vídeo dale like no olvides compartirlo nos vemos en el próximo vídeo